El artista que está aquí hoy durará ocho veces en Estados Unidos en el 2020. Tengo un secreto que contar, porque con ella no quiero nada de nada, y vine a pedirle que me devuelva mi libertad, y en ese trono que está aquí, se va a aceptar, más que un príncipe, una mega estrella del ritmo de amargue. Aquí está con nosotros, Fran Reyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que ser suave de que la silla con la silla No hay que ser suave de que la silla No hay que ser suave de mí A la silla Necesito bien enamorado Te contigo que veía Te contigo que veía Me rindo ¡Suscríbete al canal!